Yo es que flipo con la mierda hasta del copyright, o sea, mira, este pone, por fin, vamos a ver vídeo, ¿no? Que pone 100% de coincidencias. ¿Cómo que por fin? Si es mi puto vídeo, o sea, ¿qué me estás comenzando? O sea, me terminé el Dead Locker y encima la gente le comenta, y, 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 anda, hombre, que te den por culo. Me deberá retirar.